Continúa la identificación de víctimas tras la revuelta en la cárcel ecuatoriana de Santo Domingo de los Sáchilas. El Ministerio del Interior informó el martes del hallazgo de cuerpos desmembrados tras los enfrentamientos. Equipos de inspección ocular técnica reportaron haber recogido 45 piezas humanas en el lugar, que se cree serían de 12 cadáveres y no los 13 que habían sido reportados inicialmente, la mayoría venezolanos. Familiares de las víctimas se concentraron el martes en las afueras del Servicio Policial de Medicina Legal en Santo Domingo a la espera de información. Algunos periodistas y medios reportaron que la revuelta de lunes dejó cuerpos decapitados y con extremidades desmembradas apilados en patios del reclusorio Bellavista de Santo Domingo, tal como ha sucedido en otras masacres. Nos llamó y dijo que lo habían disparado, que estaba herido, su voz apagada. Y de ahí nosotros y yo, más que todo le pasé el teléfono a mi cuñada, mi cuñada hablaba con él, le decían, ñaña, me matan, ñaña, me matan. Escuché, fue pura balacera. Escuchaba los gritos de la gente, pedía auxilio, tantas cosas, escuchaba ahí, nosotros encerrados por ahí. Bandas vinculadas con carteles internacionales del narcotráfico sostienen una guerra por el poder dentro y fuera de las penitenciarías de Ecuador. Los 65 reclusorios del país, con capacidad para unas 30.000 personas, presentan una sobrepoblación de casi 9%, una cifra mucho menor al 30% denunciado hace dos años. El hacinamiento se ha reducido con indultos y la aplicación de beneficios por buena conducta.